En un lugar muy secreto se preparaba un besongue Pa' festejar el cumpleaños del señor que da la orden Ya estaba lista la banda norteño y chirrines viejas y cerveza perico y bucana Venía bajando una senda en ese rancho del charco Junto con toda su escolta ahí venía el festejado Todo estaba calculado y bien organizado Pero por desgracia nunca duerme el diablo Empezó a tocar la banda de pronto alerta de un radio Rápido avísenle al jefe que viene un comando armado Se hizo un revoloteadero y rápidamente sacaron al jefe en la cena Y se perdió en el cielo Eran muchas camionetas y puras tundras del año Formaron un abanico a corta distancia del rancho Y con la incertidumbre la gente del jefe Con sus armas listas para escopir lumbre Luego de algunos minutos el abanico de tundras Comenzó a desbaratarse y se fueron todas juntas Nadie sabe, nadie supo por qué no atacaron Lo que si les digo es que fue bueno el susto Todo fue un malentendido por radio les dijo el jefe Que se reactive la fiesta pero casi no había gente Banda norteño y chirrines desaparecieron Junto con las viejas se cebó el guateque